¡Muy buenas a todos amigos! Soy Vila, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana, tanto de profesionales como de gente casual como nosotros. Y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver estas jugadas. ¡Let's go! Y hoy quería dar las gracias antes de empezar a ver las jugadas Upcomer. La aplicación con la cual podéis seguir a vuestro equipo favorito de CSGO, a vuestros jugadores favoritos. Cualquier evento que se va a disputar dentro de poco, tenéis los enlaces en la descripción. Tanto para iOS como Android, completamente gratis. Así que si queréis seguir todo sobre CSGO en el panorama tanto nacional como internacional, tenéis esta grandísima aplicación. Así que nada, dicho esto, mil gracias Upcomer. Vamos con el primero de los clips que dice que es probablemente el mejor Ace que se ha hecho en toda su vida. Vamos a verlo. Y por cierto, me pongo los cascos. Está en larga, vemos que le flashean. De hecho, en la primera... Ha fallado poquísimas balas. No, ha sido una puta locura. No, no, chapó, chapó. O sea, ha parado todo el rusen solito. Solo han tirado una flash y con eso vamos. ¡No le han hecho nada! Siguiente clip. Estaba jugando una lana al terminar la escuela y me convertí en que niés. Vamos a ver. Vamos a ver, que aquí ya todo el mundo dice que es que niés. Ponte a la cola, que estoy yo. Vale, mata al primero. A ver, seamos sinceros. Bueno, el tiro ha sido espectacular, pero los CTs están fallando más que una hejopeta de feria. El tercero con ese flick el... ¡Uh! Bueno, me ha callado la boca con el último tiro. Ni tan mal. Pero los CTs han fallado. Todo hay que decirlo. Siguiente clip. Él está a uno de vida. Supongo que se refiere al CT, que está a 19. No sé qué compañero con la SG. ¿Hola? Vamos a verlo repetido. ¿Le acaba de quitar 19 de una bala con un Wal-Ban así? ¿Pensabais que quitaba tanto? Bueno, vamos a ver el siguiente clip. Eh... Cosas de simple. Vamos a verlo. Con el estileto, zafiro, que es una puta burrada. Esto es FPL, ¿no? Sí, es FPL. Es el juego del conocido. Dime qué se hace, Lace. Este tío es tremendo. Es una puta bestia. Y ahora está estimeando a Mace y le estoy viendo. Y Eje, Eje, es el mejor del mundo. Me siento culpable después de hacer este disparo. Vamos a verlo. Vale, le deja con la NUMP a dos de vida. ¿Qué hace? No. ¿Perdona? Ese... ¿La habéis visto alguna vez en vuestra vida este Wal-Ban? O sea, estamos en un cazando hackers y aquí habría un problema. Tremendo disparo. Espérate que al final pone el rango. ¿Y es un plata? Siguiente clip. Eje, es lo que pone. No, no, este tío no se envera mucho en el título. Hay otros que ponen parrafazos. Vale, se mete en la esquinita. Estos son los típicos tiros que fallo, tío. Porque cuando están... Bueno, están sordos también. Joder, o sea, vale, están sorditos. Bueno, no pasa nada. Pero los típicos tiros que les ven la cabeza, o sea, que les ven la nuca, que están de espalda, son los que se suelen fallar porque son más complicados porque no saben dónde van a ir. Siguiente clip. Como un compañero de equipo, obtuvo una kill por el bug del smoke, del humo. Vale. A ver. Es que es una brutalidad, tío. Que siga... Y se hace el 1 para 3 en notas. Y se hace el 1 para 3. El otro equipo debería estar diciendo qué es lo que acaba de pasar aquí. En fin, no sé. El bug del humo, ya lo conocéis. Siguiente clip. Easy. Joder, hoy es el día de las USPs, ¿eh? ¿Dónde primero? A ver, la salió. ¡Oh! ¡Oh! Bueno. Bueno, bueno. Sí. Está bien. Sí. Sí. ¡One taps! Pone por aquí. A ver primero. Sí, así que hay que tener un bug para hacer lo que está haciendo, ¿eh? Y encima en un 6-8, ¿eh? Y encima en un 6-8. Que le han metido 8 rondas de terror. Lo vamos a ver repetido porque esos 2 one taps tan seguidos. Ha sido una locura. Y ha fallado uno, ¿eh? Ha fallado uno, pero ni tan mal. ¿Vale? Vamos con el último clip de esta primera sección. El Ace de Erpica. O Arpica. Que ayer me parece que en lugar de decir Strau, dije, no sé, Rao. No sé qué coño dije, pero todos los comentarios son con que pronuncio mal los nombres. Así que tranquilos. Que ahora lo voy a hacer lo mejor posible. Todos los CT mirándose ahí. ¿Qué se hace el Ace con la Glock? ¡Maravilloso, chicos y chicas! Pues ahora sí que sí. Vamos con esa segunda sección. Vamos a ver con qué nos sorprende porque el primer clip tiene 10.000 likes en Reddit. Esto es una locura. Dice Assassin's Creed en CSGO. Vamos a verlo. Tira la mina. Como acabáis de ver. Esa mina que te permite volar. Lo está viendo. ¿Se puede disparar en el aire? No lo recuerdo. Lo va a cuchillar, ¿a que sí? Y era el último y con eso gana. Brutal, brutal. Anomaly ayer subió un vídeo diciendo que el Battle Royale no es tan aburrido. Probadlo, ¿eh? Desde que lo han actualizado está bastante bien. Y, bueno, pone habilidad impecable. Skill impecable. Vamos a ver qué es lo que hace. ¿What? ¡No! Decidme que habéis visto el CT. El CT estaba ahí. Que sé que le ha disparado a él. Y se ha cargado los tostes de su equipo. Pero estas son la gente que está en nuestro equipo, chavales. Vamos a lo repetir porque fijaros. ¿Veis el CT? Pues mata a su compañero. Y luego mata al otro que iba por él. Bueno, pues. Brutal, brutal. O sea, tremenda, tremenda ronda para el equipo CT. Bueno, las grandes mentes piensan igual. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vale, la han spotado en escalera. ¡No! Y gana el terrorista por un milisegundo, tío. Vamos a verlo de nuevo. ¡Qué bueno! Esto nunca lo había visto. Tan ajustado nunca lo había visto, eh. Es que... ¡Buah! Milisegundo, chicos. Siguiente clip. Acabo de ver a un fantasma. ¿What? ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Y desaparece? Bueno, pues. Cuarto milenio. Y que, Jiménez, ¿dónde estás? ¿Cómo parar un ruseo de caché? Soy yo el terrorista y me estoy pegando un tiro, tío. Vaya putada. Vamos con el último clip. Dice... Hace unas semanas vi este molotov al cielo. Y quería hacerlo hasta... Bueno, hasta que ha llegado el día. Vamos a ver lo que ha hecho. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Y no es nada difícil, eh. Buah, esto lo tienen que fixear, eh. Eso lo tienen que fixear. Bueno. Pues esto lo habéis aprendido, eh. Habéis aprendido que esto se puede hacer en matchmaking. Y nada, chicos. Con este clip acabamos. Yo creo que ha sido una semana brutal. Como siempre, me encantaría que me dijierais en los comentarios cuál ha sido vuestro clip favorito. Y nada. Muchísimas, muchísimas gracias por estar por aquí. Un día más. Y nos vemos mañana con más. Un saludo. Hasta la próxima. Chau. Chau.